Música Cada verano, miles de turistas sedientos de placer van de vacaciones a los parques más famosos de América. Uno de ellos es esta maravilla de la naturaleza llamado Parque Nacional de Yellowstone. Pero mientras estos miles de turistas están tratando de entrar al parque, hay alguien que está tratando de salir de él. Ya me fastidié, Bubu. Voy a escaparme de aquí. ¿Por qué, Yogi? Todo lo que oigo es... ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Ya basta! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¿Qué te dije, Bubu? ¿Y qué piensas hacer, Yogi? ¡Ah! ¡Pues escaparme del parque! ¿Pero cómo vas a engañar al vigilante, Yogi? ¡Haré uso de mi estratégica! ¡Mira esto! ¡Mamá! ¡Mira los osos! 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 ¡Mira los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!